Soy Aroa, estoy en plena inclusión Montijo, he estado un año trabajando para la inclusión de Extremadura. Yo me llamo Pilar, vivo en Cancas, Galicia. Yo soy carpintera, me gusta mucho la madera. Mi hobby, pues digo, es de cuidar los animales. Tengo un perro. Bueno, de tener uno, tengo dos que los llevo para abajo para las gallinas y cuido las gallinas para que no vengan. En nuestro pueblo hay muchos zorros y si los dejamos sueltos, van detrás, los comen y así, si hay una persona, no van. Bueno, yo vivo un poco, es un centro, bueno, es pertenece a Cancas, pero yo vivo más en el pueblo que en la ciudad. Yo, a ver, vivo en un pueblo, esto como rural, rural, yo no lo veo tipo rural, pero hay más pueblos rurales, pero sí, si vosotros lo veis como tipo rurales, ya, bueno. Bueno, la cosa es que lo pongan accesible. Hay cosas que sí hay que ponerlas accesibles, porque llega una persona que no conoce este pueblo y entonces hay que señalizar calles, donde está, por ejemplo, yo quiero ir a la plaza. ¿Cómo puedo llegar a la plaza si yo, por ejemplo, no me conozco a Talavera? ¿Me entendéis, no? Entonces, pues sí, necesita este pueblo una accesibilidad, sabe, que todos contribuyamos a esta accesibilidad, ya no solo nosotros, sino todos y nada, como suelo decir yo, junto a ser la fuerza y la unión. Por ejemplo, las personas que vienen extranjeras, no saben dónde está el ayuntamiento, no saben dónde está la, por ejemplo, a mí a veces me preguntan dónde está el sitio, cuál sitio, y hay que indicarlo, decírselo dónde está. Mira, mira, ya no solo con señalizaciones, es que no me sale, perdón, sabe, sino también con pictogramas, con pictogramas, porque hay gente que no sabe leer, sabe, entonces hay que hacérselo con pictogramas, dibujitos, ¿o no, Pilar? Sí. Y así ya también sabrían llegar a los sitios, porque ahora mismo yo también he estado trabajando en plena inclusión en Extremadura, y he sido, ¿cómo se dice? Validadora de entorno, y he estado validando Mérida, ¿sabes? Para nosotros, para todo el mundo. Porque, como dice Pilar, después ya todos tiramos a lo fácil, ¿sabes? Todos tiramos a lo fácil. Una validadora de entorno es, por ejemplo, yo estuve en la estación de tren, ¿no? ¿No? Y de tren era, ahora no me acuerdo si era de tren o de autobuses, no me acuerdo, creo que de autobuses, más bien, es que no me acuerdo. Y entonces tú tenías que saber llegar a dónde estaba el, ¿cómo se llama esto? De los coches, ahora no me acuerdo, donde arreglan un mecánico, pero de esto de, ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Y me decía, José, Aroa, tienes que saber cómo se llega, yo no te voy a decir nada. Y yo por la función le decía, José, por aquí, Aroa, ¿y tú qué harías? Me dijiste, pues yo, José, pues yo pondría señales, ¿sabes? Poner señales, decir, para acá, ¿y ahora qué harías? Digo, pues, seguiría, 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 pero él en todo momento no te tiene que decir nada, tú como validadora de entorno, tienes que saberlo, ¿sabes? Que te ve como perdías, ya te da un apoyo, ¿sabes? Que es lo que me hacía. Pero si no, tú seguías y seguías y seguías y después ya él te decía lo último, ¿sabes? Eso es. Ahora, por el coronavirus, por ejemplo, las salidas, que no tenemos muchas salidas, yo por lo menos, yo ahora, en carga no voy mucho, por el coronavirus, no quiero contagiarme. Voy por una emergencia, así una cosa de emergencia, se me mandan, Billy, vete ahí a comprar, cuando ella no puede ir. Hay pocos cuadrarios de autobuses, tampoco mucho transporte, aquí en Cancas nos quitaron mucho transporte. Yo me salió esto de Plena Inclusión Extremadura y antes de salirme, yo le dije a una profesional, porque nunca había cogido un autobús, entonces le dije a una profesional que yo y mi madre teníamos mucho miedo de coger un autobús, que no la había cogido nunca. Y entonces me ayudaron, me ayudó una profesional que se llama Toni y me dijo, venga Aroa, nos vamos a montar en Leda, vamos a llegar hasta la otra parada, luego nos vamos a bajar y nos vamos a volver a montar hasta llegar a montar. Eso hicimos, el segundo día me lo hizo yo parecido, me dijo Aroa, ahora te vas a montar tú y yo detrás voy a ir con el coche. Y cuando llegamos a Mérida me dice, Aroa, ¿cómo te has sentido? Yo digo, bien, dice, ¿te ha comido alguien? Dice, no, pues mira. Y entonces a la vuelta me hizo lo mismo y así es como aprendí y se me ha quitado el miedo, pero vamos, que lo primero, yo tenía mucho miedo. A mi madre me dice, Aroa, hija mía, yo no sé cómo eres tan valiente, porque eso yo no lo haría. Yo no sabía cómo era el autobús, tampoco. En el centro, hay personas, en el centro, bueno, donde estoy yo, había personas de apoyo y nos ayudaban. Soy Aroa. Bueno, yo vivo un poco, es un centro, bueno, es pertenece a Cancas, pero yo vivo más en el pueblo que en la ciudad. Yo, a ver, vivo en un pueblo, esto, como rural, rural, yo no lo veo tipo rural, pero hay más pueblos rurales, pero sí, si vosotros lo veis como tipo rurales, ya, bueno. La cosa es que lo pongan accesible, hay cosas que sí hay que ponerlas accesibles, porque llega una persona que no conoce este pueblo y entonces hay que señalizar calles, donde está, por ejemplo, yo quiero ir a la plaza. ¿Cómo puedo llegar a la plaza si yo, por ejemplo, no me conozco a Talavera? ¿Me entendéis, no? Entonces, pues sí, necesita este pueblo una accesibilidad, sabe, que todos contribuyamos a esta accesibilidad, ya no solo nosotros, sino todos, y nada, como suelo decir yo, juntos hacer la fuerza y la unión. Por ejemplo, las personas que vienen extranjeras, no saben dónde está el ayuntamiento, no saben dónde está la, por ejemplo, a mí a veces me preguntan dónde está el sitio, cuál sitio, y hay que indicarlo, decírselo dónde está. Mira, mira, ya no solo con señalizaciones, es que no me sale, perdón, sino también con pictogramas, con pictogramas, porque hay gente que no sabe leer, sabe, entonces hay que hacérselo con pictogramas, dibujitos, ¿o no, Pilar? Sí. Y así ya también sabrían llegar a los sitios, porque ahora mismo yo también he estado trabajando en plena inclusión en Extremadura, y he sido, ¿cómo se dice? Validadora de entorno, y he estado validando Mérida, ¿sabes? Para nosotros, para todo el mundo. Porque, como dice Pilar, después ya todos tiramos a lo fácil, ¿sabes? Todos tiramos a lo fácil. Sí, pero, a ver, por empleo no, ha sido quizás por una formación que había sobre mujeres. Entonces, me dijeron una vez, no me acuerdo qué monitor era, me dijo, de mi asociación de plena inclusión en Montillo, me dijo, ¿quieres ir con Josefa a Cáceres? Y dije, yo no iba, porque yo tenía mucho miedo de coger el tren, digo, a ver, que yo soy, que yo sé muy bien lo que estoy haciendo, pero cuando primero no conozco algo, le con mucho miedo. Entonces, le dije, digo, mira, yo, como no me lo conozco, yo no soy capaz de ir con Josefa a las dos solas a Cáceres. Que si me das ese pequeño apoyo, como también me lo han dado en el autobús, pues también lo haría. Pero quizás necesite ese apoyo todavía. Para el tren, sí, porque el tren me da miedo para esas cosas todavía, porque como esa todavía no la he aprendido, porque estamos a lo fácil ahora, como te digo, como ya sabes el autobús, para ti en el autobús, sabes. Entonces, por eso. Yo fui a Santiago ya, y a Madrid, en tren. ¿Y qué tal fue la experiencia? Bien. Bueno, venir para acá fue un poco raro para mí, una vez, porque había extranjeras y me decían que coger ese tren. Fue el rollo, el rollo que se me metió ahí, las extranjeras, las extranjeras ahí, que cogí un tren que no era equivocado. Me llevaba a Lunes Adonte, menos mal que yo me di cuenta a tiempo, porque ahí un español dijo, no era este tren. Entonces, yo llamé a la directora, directamente la directora llamó, me llamaron al tren, y el tren ya me paré en otras paradas y me pusí para vivo. Yo el miedo que cogí el año pasado en Madrid eran las carreteras. Las carreteras, tú sabes lo enorme que son para cruzar una acera a otra, parecía que ese semáforo se iba a pasar en rojo, ¿no?, para ti, y que te iban a atopillar los coches. Yo corría, los compañeros se reían porque, claro, dicen, Aroa no cruza tranquilamente, ¿sabes? Entonces, el miedo mío era ese, uy, a ver si te van a pillar, porque de llegar a una acera a otro, eso era enorme. La carretera, yo nunca había visto una carretera tan grande como la de Madrid, entonces yo ahí, ese es el miedo que yo tenía. Y se reían de mí los compañeros, me lo pasé muy bien en Madrid el año pasado. Gracias. Nosotros sí hablamos. Tenemos un compañero, tenemos un compañero que ya lo está preparando con otro, un monitor, que habla con los ayuntamientos para realizar las habilidades para la gente. Por lo menos el ayuntamiento, por ejemplo, firmar un convenio, como el Tinto, que tiene que poner una felicidad, es decir, ¿dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está el canto? ¿Dónde está, por ejemplo, cómo decir, la plaza? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está? ¿Dónde está el canto? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde está el ayuntamiento? ¿Dónde está el ayuntamiento? Y decir, necesitamos una accesibilidad justa para todos porque, a ver, como hemos dicho antes, viene alguien y no sabe dónde está y dónde quiere ir porque está perdido. Entonces necesitamos que Talavera esté accesible para todos y para todas porque si no está, ¿para qué estamos? Y si no se nos escucha, porque ahora mismo aquí en Talavera hay puestos de trabajo y para personas con discapacidad hay uno, pero de, ay, ahora no me acuerdo de qué era, de eso, de jardineros y de jardineros. Y entonces, claro, yo lo veo justo, no lo veo justo, ¿por qué? Porque un solo puesto para una persona con discapacidad, ¿y qué pasa? Las demás personas no existimos y no podemos coger los demás puestos de trabajo, era otro de administrativo, los demás no me acuerdo, pero está chulo el que todos podamos participar, trabajar en lo mismo, ¿no? Entonces necesitamos una accesibilidad cognitiva ahí en Talavera, es decir, necesito señalizar las calles, necesito señalizar el ayuntamiento, que no está señalizado, yo porque conozco Talavera, pero si ahora mismo viene Pilar a Talavera y quiere ir al ayuntamiento, va a estar perdida, va a estar perdida. Va a ir preguntando, pero la cuestión es que, por ejemplo, Pilar vaya sola, ¿sabe? Y que se sienta orgullosa de sí mismo, no que tengamos que ir preguntando, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que hacer, hablar con los ayuntamientos, con los alcaldes y que ponga accesible por los ayuntamientos, los supermercados, los bancos, todo, porque aquí no hay nada accesible, nada. Como nos pasa a nosotros. En mañana creo que ya está, ya lo hicieron. En Cagas no. Al que esté, como por ejemplo Pedro Sánchez, que es el que está ahora gobernando, le diría que nos escuche, que necesitamos una accesibilidad cognitiva, porque nosotros somos personas como cualquiera, como él mismo, y entonces nosotros queremos valernos por sí mismos. Tener un trabajo, que piense en nosotros, que también que ponga a los pueblos accesibles, que ponga a los bancos accesibles, que ponga a las tiendas accesibles, que nos escuche, no que se nos dé de lado, que nosotros somos personas como otra cualquiera. Yo diría que ponía todo sensible, que nos diera un trabajo, pues yo trabajo solo para el verano, con niños, pero yo quería un trabajo digno, para todos los días, no solo para el verano. Pues a mí me gustaría que fuera, por ejemplo, que primero desde muy pequeñito, como es que nosotros damos charlas a través de Plena Inclusión Extremadura, también he dado con Mérida, con Plena Inclusión Mérida también. Entonces, nosotros lo que muchas veces hemos pedido, que los niños desde muy chiquininos se deben hacerles charlas para que vean a las personas con discapacidad, ay, perdona, que me he puesto nerviosa, a las personas con discapacidad, como ellos mismos, porque todos somos iguales, no porque tengan una discapacidad, quiere decir que tú no puedas hacer lo mismo. A lo mejor quizás necesites un poco más de apoyo, sí, pero a lo mejor quizás no sea para todos, ¿sabes? Pero igual que necesitamos, a lo mejor nosotros un pequeño apoyo, los necesitan ellos. Entonces, desde que son chicos hasta que ya son grandes, se van concienciando en que las personas con discapacidad somos otras personas más en este, ¿cómo puedo decir? En este mundo en el que vivimos. Y entonces, pues primero yo daría charlas para concienciar a toda la gente. Yo daría charlas a los niños, a las mayores, a la gente mayor, a algunos padres, que los padres también les prohíben salir con, que tienen miedo. Porque hay padres que, uff, tú no sabes que sales conmigo. No, no se dejan salir con los amigos, les rechazan mucho. Hay personas que tienen miedo, es inteligente, que puede salir. Y nací, ellos le dijeron su ropa. Querían dirigir ellos. No me gustaría que hubieran entre profesores. Pero los profesores de los chicos, ¿eh? Los profesores de los niños, la gente de la calle. Los profesores de 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 los profesores.